El show de Sonic y Knuckles Oh, hola Tails Hola Sonic Me iré de vacaciones y quería saber si podías cuidar a mis mascotas Eh, sí, claro ¿A dónde vas exactamente? Centro de rehabilitación No creo que eso cuente como unas vacaciones Ok, este es Bernard Y este es Bernard Esta es su comida Que Bernard coma de esta y Bernard de esta Si les das la equivocada, les dará diarrea y morirán Espera un segundo ¿Morir? Gracias Sonic, te vuelo luego Entonces Sonic y Knuckles tienen que cuidar a unas mascotas Sí Sería una pena que esas criaturas no se comportaran Bueno, sí, pero estoy seguro de que Tails los tiene entrenados No, no, pero sería terrible para Sonic que alguien influyera para que esos hamsters causen problemas ¿Acaso intentas sugerirme algo? Maldad enlatada Ya veo a qué te refieres Una rociada de esto y serán problemas para esos dos Y con ellos distraídos con esas ratas, ya no podrán meterse en mi camino Mmm, qué interesante Sí, muy interesante Tienes el periódico al revés Mmm, muy interesante ¡¿Qué pasa si se basa en casa en una captura? ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Al armario! ¡Al armario! ¿Qué les pasó, amiguitos? ¡Mis nubillos! ¡Mis otros nubillos! ¡Oh! ¡Ya no seré capaz de golpear de nuevo! Esto no es bueno. No te preocupes, Sonic. Yo me encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Deberíamos llamar a un profesional. ¡No hace falta, Sonic! ¡Yo me encargo! Oye, ¿y mi teléfono? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, hola, Amy! Estaba pensando, tú me gustas, yo te gusto. Tal vez podríamos, tú sabes, tener una cita. ¡Oh, por Dios! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Maldita rata! ¡Ok! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Hey, Shadow! Anda a chuparme la vez hoy. Y después muérete. ¿Viene Ted? ¿Aló? Shadow, ¿puedes venir a mi apartamento? Tengo dos objetivos. Llévalos con Diosito. Voy en camino. Púdrete, me caes mal. Te odio. Solo deja que termine de ver a Dross. ¡Colicia! Shadow, el erizo. Exterminador profesional. A su servicio. Tenemos un timbre, ¿sabes? ¡Los hamsters enloquecieron! ¡Rompieron todo! ¡Mira lo que le hicieron a mis manos! La gente pensará que soy un estúpido con estos vendajes. Sí. Eso se ve fuera de lugar. Es como si mis brazos fueran azules. Hamsters. Entendido. Toma esto. Ahora sígueme. ¡Qué rico! ¿Pero qué? Eh, ¿qué? Oh, oh. Bueno, eso no salió bien. Espera. ¿Ese es? ¿Mi lanza cohetes? Y ahí va el depósito de la renta. Sabes, siempre quiso un diseño de cocina abierta. De hecho, me gusta. ¡Esto se puso mucho mejor de lo que imaginé! ¡Eggman! ¡Eggman! Quería hacer una distracción convirtiendo a esos hamsters en monstruos. Pero miren esto. Lo hicieron mejor de lo que pensé. No, espera. Yo soy malvado. ¡Soy tu amigo! Muy buen trabajo. Quizás me pasé con la maldad. No pasa nada. Se te ocurrirá algo, ¿no, Sonic? Sonic. Ah, ni idea. ¡Adelante! Oh, Tails, gracias a Dios. ¡Cállate, Sonic! Hoy aprendí algo importante. La sociedad te dirá. Hey, Tails, deja las drogas. Tienes un problema y estás haciéndole mucho daño a tu cuerpo. Pero soy Miles Tails Brower y soy mi propio zorro. Y tengo mis sueños y es mi vida. No dejaré que nadie me diga que no puedo tomar estupefacientes como parte de una dieta balanceada. Tails, el apartamento se quema. ¡Ayúdanos! ¡Hola, chicos! ¡Los extrañé mucho! Gracias por cuidarlos. ¡Nos vemos luego! ¡Tails! ¿Sí? ¿Podrías soltarnos? ¿Sabes? Para no morir. ¡Claro! Esperen. ¿Por qué se incendió el apartamento? ¡Ah! ¡Déjame! ¡Duele mucho! ¡Más encima! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! 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 estrategia. ¿Una nueva estrategia? Guerra mental. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Si podemos hacer que Sonic enloquezca, seré libre de hacer lo que se me antoje. No es como si Tails fuera a hacer algo, ¿verdad? Cierto. Mírenme, soy Tails y soy una putita. ¿Qué podría enloquecer a Sonic? ¿Qué es lo que podría molestarlo? Cuatro letras y empieza con G. Es un animal de casa que dice miau. ¿Miau? Miau. Miau. ¿Un gallo? ¿Qué gallo hace? No es un gallo. Delincuente sexual local. Vi que el... Gato. Pero Pig empieza con una B. Necesito comer algo. ¿Pero qué? Knuckles, ¿cómo llegaste ahí dentro? Me quemé la lengua con mi café, así que pensé que la amíndola de la nevera serviría de algo. Helado, por favor. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Estabas en la cocina y ahora estás aquí. No estaba en la cocina. ¿Cómo? Hey, Knuckles. Hey, Knuckles. ¿Pero qué está pasando? Ah, sí. Tenemos otro Knuckles ahora. Esto no puede estar pasando. ¡Noooo! Sí. Esto es perfecto. Pero creo que tenemos que aumentar la intensidad. Un Knuckles nuevo saliendo ahora mismo. ¿Aló? Hola, Knuckles. Ya te llamé un Uber. Ahora ve a esta dirección. ¿Qué? ¿Quién soy? Ah, detalles, detalles. No te preocupes. Ten esto. Es todo lo que necesitas. ¿Qué bien se siente cuando un plan sale a la perfección? Nos merecemos una cagada victoriosa. Y una siesta victoriosa. Y un almuerzo victorioso. ¡Churipan victorioso! ¿Qué es un Uber? ¡Oh, wow! Saliste de esa máquina. Mira, observa. ¡Wow! 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 ¿Qué pasó? ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Edmund? Hola. Sonic, sé que no somos los mejores amigos, pero tengo un pequeño problema. Hay cientos de clones de Knuckles en mi casa. ¿Clones? Es gracioso que lo digas. Tengo un Knuckles extra justo aquí. ¿Tienes idea de dónde vienen? Ni idea. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¿Por qué te ayudaría? ¡Ay, Porfis! ¡No! ¡Porfis! ¡Llámale por siempre! Bueno, está bien. ¡No! Otro aterrizaje exitoso. ¡¿Quién quiere ir a Disneyland?! ¡Disneyland! 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 ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Solo sería Mickey! ¡Solo sería esa! ¡Solo sería Chiquirlito! ¡Solo súbanse y vamos andando! ¡Yo quiero ir! ¡Mmm! ¡Esta va a ser una larga! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Sí, de modos! ¡Les habla su capitán! ¡Abrochen su viaje y disfrutan el cinturón! ¡Nos pusieron atrás de la mariquita! Toma esto. ¡Hola chicos! ¿Y quién de aquí es el Knuckles original? Ok. Bajen la mano si nacieron hoy en la mañana. Ok, tú ven conmigo. Y el resto, eh... ¡¡Vamos a Disneyland! Gracias por volar con Aerolíneas Dales Donde ni el Diego viaja tan duro Disfrute su destino y que tenga un lindo día Tú te quedas aquí Pero quiero ser el primero a conocer a Buzz Lightyear Ok, no le digas a nadie Pero Buzz Lightyear pilota este avión Y quiero que tú lo conozcas en persona Oh por Dios Ok, ese fue el último Dale, 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 dale Wait bro, ¿dónde está Disneyland? ¿Sabes la manera? Eres increíble No creo que esta noche pueda mejorar Yo sí sé cómo Podrías enviarme 10 dólares Ah, ok ¿Quieres jugar a las preguntas? Ok ¿Tienes más de 10 dólares en tu cuenta bancaria? Sí Si quisieras ¿Podrías enviarme 10 dólares por Paypal? Sí Envíame 10 dólares Ok, claro Knuckles Estás simpiando No has pagado el alquiler de este mes Y estás Simpiando Esta es una relación auténtica Es un robot Sonic Ella tiene una condición en la que el brazo se le cae de vez en cuando Y es muy sensible al respecto Eggman, ¿eres tú? No Sé que eres tú, Eggman La otra única persona que puede hacer robots así es Tails Y él está ocupado Fuera de mi pantano ¿A mí qué le pasa? No lo sé Solo no lo mires No soy Eggman ¿Quién es Eggman? Un gordo con un bigote asqueroso ¡Hey! Bueno, parece que nada se te escapa, Sonic Así es, Knuckles Fui yo todo este tiempo Quisiera agradecerte por las donaciones Estás muy desesperado Ok, entonces Eggman tiene todo tu dinero Ahora, ¿cómo vas a hacer para pagar el alquiler de este mes? Mañana tendré el dinero Lo prometo Ahora dime, ¿qué es esto? Bienvenido al Hotel Sonic & Knuckles Por un muy bajo precio, dejo que algunos clientes se hospeden aquí ¿Estás dejando que gente extraña viva con nosotros? No, no, de ningún... Tarde Esto no puede ser peor Se puso peor Hola, Sonic Hola Y se puso mucho peor Oh no, me atoré Si tan solo tuviera un hermanastro grande y fuerte que me ayude a salir Eso es muy específico Bueno, esto es increíble Tenemos a una niña demonio Un fanático de las armas Un adicto Un obeso atorado en la puerta Y una acosadora Oh por Dios, ¿se fijó en mí? Y 200 en efectivo Y una rana gigante Oh, ¿a cuántas personas esa puede matar, Sr. Shadow? Esa puede matar una habitación entera Oh, ¿puedo tener una, Porfis? Te puedo dar este Espera ¿Qué edad tienes? ¿Seis? Ok, bien No le des armas a menores de 5 Es irresponsable Ok, ¿ya escuchen? La cocina de Sonic & Knuckles está abierta Nos especializamos en pizza Pizza Yahoo ¿Qué clase de pizza quieres, Big? Pizza Sí ¿Qué clase de pizza? Pizza Qué raro es no ser el más estúpido de la habitación Yo quiero una de pepperoni y una Coca-Cola ¡Quiero una de pepperoni y una Coca-Cola! ¡Wow! Pedimos lo mismo Tenemos mucho en común Ok, dos de pepperoni y dos cocas ¿C-Coca? Y de pollo con hongos para mí ¿Hongos? Yo quiero una pizza con piña Ay, pizza con piña Hay algo malo con esa niña ¡Pizza! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Te atrapé! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Wa, wa, 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 wa! No more cards, no more graves, I'm your friend of the- Me quiere ir al baño. Ay, por amor a Dios, ten, usa esto. Por favor, apunta bien. Tengo que encontrar las Esmeraldas Chaos para Black Doom. Esto es demasiado, estaré en mi cuarto. Oh, hola Sonic, ¿quieres venir a la cama? Es muy cómoda y huele muy bien. Huele a ti. Sal de mi cama. No, no llores. Está bien. Bien, quédate en mi cama. Ok, gracias Sonic. Oh, wow, tuvimos nuestra primera pelea. ¿Y sabes qué? Gracias a eso nuestra relación ahora es más fuerte. Mátenme. ¿Y ahora qué? No me la vas a arrebatar, no lo harás. Te prometí a María que salvaría el planeta que tanto amó. Black Doom, ¡este es tu fin! Algunos no pueden controlar los alucinógenos, ¿no es verdad? Así es, Tails. Hola, ¿ustedes hicieron un pedido? Traje la pizza. Me atoré. Tal vez un fuerte repartidor de pizza pueda sacarme de aquí. Sí, es de nosotros. Tenemos un pequeño bloqueo en la puerta principal. ¿Podrías pasarme la pizza por debajo? ¿Qué hay en el cubo? ¡Oh, mierda! ¡Carajo! ¿Estás bien? ¿Aló? Genial. ¿Ustedes odian a Eggman? Sí, en especial porque ese gordo me engañó. ¡Eso me lo hizo a mí también! ¡A mí también! ¡Se hizo pasar por Sonic! ¡Se hizo pasar por Satanás! ¡Ese gordo me robó una fortuna! ¿Por qué no simplemente lo recuperamos? ¿A la fuerza? ¡A la fuerza! ¿Quién diría que esta para tantas personas podría ser tan lucrativo? ¿Y si nos compramos un Rolex? ¿En serio me lo preguntas? ¡Por supuesto que sí! ¿Alguien quiere langosta? ¡Oigan, suéltenme! ¿Saben cuánto de su dinero costaron esas langostas? ¡Por favor, chicos! ¡Al menos usen platos! ¡En serio quería probar un poco de ese sabroso pollito! ¡Maria! ¿Dónde estamos? ¿Y dónde están mis drogas? Bueno, me alegro que todo terminara. Por fin puedo relajarme. Sí, yo también. Bienvenidos de nuevo a Los Niños Dicen Cosas Raras. Dime, Krim, si tuvieras un deseo, ¿cuál sería? Sufrimiento eterno para todos los que se oponen al Señor Oscuro. Niños. ¡Sonic, mira lo que acabo de hacer! Por favor, permíteme orinar directamente en tu boca. No soy fan. ¡Orina cerveza! ¡Caga pastillas! ¡Y vomita jarabe para la tos! ¿En serio necesita los efectos de sonido? Sí. Y bien, ¿quieres un trago? Bueno, realmente no debería. Sabes que quieres. Ok, bien. Pero solo un trago. No quiero que las cosas se salgan de control. T Off Foto, 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 foto! ¡Pero que LOQUE! Siempre digo que quiero un trago, pero supongo que si solo me tomo nueve o diez no sería tan malo. Ah, mi cabeza. Hey, ¿dónde estamos? ¿Primera vez? ¿Prisión? ¿Prisión? ¿Y ahora qué hicimos? Bah, ni idea. Yo tampoco lo sé, pero me hice este adorable tatuaje. Dije que solo era uno, solo era un trago. No te preocupes, tu chico tiene un plan de escape. Genial, en diez años seremos libres, y me gustaría saber dónde tenías esa cuchara. En lo más profundo de mierda. Knock, knock. Feliz décimo arresto, Tails, de todo el equipo de la prisión de Station Square. No digas nada, pero eres nuestro favorito. ¡Aww, chicos! Pide un deseo. ¡Una gótica culona! ¡Una gótica culona! Shadow, ¿por qué estamos aquí? No nos acordamos de nada. A ver... A llenamiento. No es tan malo. Lluvia dorada, defecación en público, daños al zoológico de Station Square. Ok, eso sí es malo. Yo sí recuerdo un zoológico ahora que lo mencionas. ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero ver a los animales! Es casi medianoche. Está cerrado. Está bien. Me compré una membresía anual para el zoológico por internet. Eso no significa que puedas entrar cuando tú quieras. ¿Knuckles? ¡Knuckles! ¡Knuckles! ¡Aww! No se supone que estemos aquí, Knuckles. ¡Wow! ¡Mira todas esas pollas! Son pingüinos. ¡Aww! ¿Podemos tener uno de mascote? Ni lo pienses. ¡Oye! ¡Ese mono me acaba de tirar caca! Bueno, yo también puedo hacer eso. Ok, solo dame un minuto. Tienes que relajarte, amigo. Ay, no. ¡Tenemos que sacar ya mismo a los animales! ¿Ya me adelanté? ¿Ahora sí podemos quedarnos con uno? Bien, ese fue el último. ¡Somos héroes! Sí, Sonic Heroes. ¿Por qué siempre tiene que ser sobre ti? McDonald's a las 3 a.m. Realmente necesito arreglar mi vida. ¡Creo que no debiste haber hecho eso! ¡Creo que no debiste haber hecho eso! ¡Ahhh! 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 ¡Porque ya no lo agradezco esto! ¡Mil nuggets de pollo, por favor! Ok, creo que fue suficiente drama por hoy Deberíamos regresar Espera, ¿dónde está Knuckles? Salió corriendo ¡Wow! ¡Qué buen cosplay! Las túnicas sagradas son sólo para los seguidores del Señor Oscuro Oh, yo amo al Señor de los Culos Sólo asesinos experimentados Oh, sí, yo he matado a muchas personas ¿A cuántas? Cuatro...cientas...millones ¡Oh! Ven, pasa por aquí Yo juro solemnemente Yo juro solemnemente Traer caos, muerte y destrucción en nombre del Señor Oscuro Y disfrutar de la sangre de mis enemigos La grasa y el pepe, sí, eso Va, con eso sirve Y para completar tu iniciación Debemos hacer un sacrificio de sangre ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Hm...el! No, no, no Ok, voy a ser honesto Pude haberte dicho que yo era un asesino Pero hay una cosa que yo no soy Y eso es un asesino Aquel que rompa el juramento es sentenciado a muerte ¡Miren, es un ángel! ¡Muere! ¡Adorador de la luz! ¡Nuckles! ¡Nuckles! ¿Sabes qué? Me rindo Nunca lo encontraremos Hola, chicos Me uní a un culto Eso explica el tatueje Sonic, Tails, Knuckles Ya pagaron su fianza Todos pueden irse ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién fue? Tu esposa ¡Holi! Y Knuckles Tu esposa también llegó ¿Qué? Hola, nudillitos Discúlpame un momento Creo que puedo sentir el vómito subiendo por mi garganta Por favor, dime que esto es una broma No nos casamos en serio, ¿cierto? Ah, es como siempre me imaginé que sería Hermanos, nos reunimos esta noche Sonic, ¿qué estás viendo para otro lado? ¿Ah? ¿Quién eres? Hoy nos reunimos Bla, bla, bla ¿A quién le importa? Knuckles, escuché que preparaste unos votos Para Big Para hoy Acabo de casarme Con una gorda violeta Y el primero Se divorcie Entonces Ganará Diez mil dólares O algo así ¿Quién dijo que el romance había muerto? Me sorprende que siguiera Después de la orden de alejamiento que me pusiste Como sea, vámonos de aquí No querrías perderte nuestro aniversario de 12 horas, ¿cierto? Entonces Pensé en nombres para bebés Que si es varón Podría llamarse Sonic Jr Y si es niña Sería Sonic Jr Me gusta mucho ese nombre Ajá Divorcio rápido y fácil Knuckles ¿Hay algo que he querido? No he oído decirte Ah, ah, ah Yo creo que esto fue un error No creo que podamos funcionar Siento que estoy fuera de tu nivel Sí, no, no creo que vaya Espera ¿Tú estás fuera de mi nivel? Por fin en casa No puedo parar de orinar Ay, me olvidé de apagarlo Qué desastre Bueno, creo que todos aprendimos una lección importante El alcohol es malo El alcohol es genial Por última vez, Tails Ya se nos terminó el alcohol Felicidades Knuckles Ahora eres papá Te encargo a nuestro hijo Lucas No creo poder cuidarlo Porque vivo en un basurero Con cariño Esa chica que vive en el basurero detrás del supermercado Bueno, parece que esta vez sí la cagaste ¿Eh, Knuckles? ¿Knuckles? Ok Ser papá no puede ser tan difícil ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sé de muchas formas en las que puede salir mal ¡Sonic! ¡Pase largo! Upa Y lo preparo a 350 grados por 3 horas y media Upa Estoy seguro de que va a ser fácil Tenemos que alimentarlo, ¿no es así? Sí, tenemos que alimentarlo Se nos acabó la leche ¿Le podemos dar... cloro? Por favor, Knuckles Intenta solamente pasar un día sin matar a tu hijo ¡No! ¡Malo! En serio, lo lamento Me hago responsable de mis actos Y por eso procedo a disculparme ¡Wow, wow, wow! ¡Baja ese cuchillo, señorito! Creo que necesitaremos ayuda Los llamé a todos hoy para una misión de suma importancia Este peligroso y maniático niño está causando desastres de tal magnitud que el mundo jamás ha visto Y debido a eso, he reunido al mejor ejército de niñeras El chico genio Miles Tales Broward La forma de vida perfecta Shadow el erizo Y, um... Ella es... ¿Mujer? Supongo, uh... Amy Rose Un equipo así de fuerte jamás sería vencido por un simple niño Si lo que necesitan es una niñera Entonces yo los puedo ayudar Big, sabes que no puedes estar con niños Ay, no... De nuevo a la cárcel Lo siento mucho, oficial Deberíamos cerrar esa puerta Inhabilidad para quedarse quieto Actúa sin pensar Interrumpe conversaciones Son señales de déficit de atención Y por eso le recomiendo ¡Un estimulante poderoso! ¿Quieres darle cocaína a un niño? Solo quiero aliviar alguno de sus malos comportamientos ¿Quieres darle cocaína a un niño? ¿Eso significa que no? Drogas y armas El mejor ambiente para un niño Wow, wow, wow Un momento, Sonic No hay nada malo con las armas Para tu información La posesión de armas enseña muchas lecciones de vida Importantes para el buen desarrollo de un niño En primer lugar, disciplina Poner a un niño a cargo de un arma Les da un sentido de responsabilidad Lo que lleva a un comportamiento más maduro y deseable En segundo lugar, la coordinación ojo-mano Controlar un arma requiere buen pulso Y se basa en la práctica constante Esta capacidad de dedicarse a una habilidad También se traducirá en educación Permitiendo un aprendizaje más atento y eficiente Tercero, protección ¡Esa la sentí cerca! Fue peor que cuando casi me pierdo la semana pasada Dios, este vecindario me da muy mala espina Fantasmas Tumbas Niños escuchando cuarteto de nos Esta no parece la dirección correcta para ir a una juguetería Si era la dirección correcta ¡Uuuh! Esa debe ser la cita que conseguí para Lucas ¿Una cita? Ok Por favor dime que este si es un niño normal y bien educado Algo así ¿Quiere algo de té, señor Trompita? Sí Tómeselo Eso es ¿A qué sabe? ¿Siente un poco el sabor a caramelo? ¿O cianuro tal vez? No, no te vayas ¿Todavía no has tomado tu té? ¡Oh, wow! Pero mira que bien te ves Te gusta tu nuevo atuendo, ¿no es así? Pues yo creo que lo odia ¡Bi Whisky! 9-11, ¿cuál es la emergencia? ¡Po! ¡Po! ¿Po-Po? ¡Ja, ja, ja! ¡Po-Po! Para ser tan pequeño tiene un sentido del humor muy god ¡Devuélveme mi teléfono ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Advertencia, batería baja ¿Eh? No Creo que sea normal que diga eso Advertencia, batería baja ¡Eggman! ¡Batería baja! ¡Oh, Eggman! Advertencia, batería baja Advertencia, batería baja ¡Esta es la distracción perfecta! Sí, tienes razón Ellos estarán muy ocupados como para entrometerse Cuidar a un infante debe ser un infierno para ellos Al menos si la guía para padres de Vanilla es de fiarse ¡Mami! ¡Mira lo que encontré en el jardín! No más cadáveres de animales en la casa, Krim ¡Ya te lo he dicho! Lo siento No tienes más de eso, ¿cierto? ¿No? Ah... La guía para padres de Vanilla Capítulo 1 No tengas hijos ¿Por qué escucho música de jefe? ¡Prepárate para jugar! ¡Prepárate para jugar! ¡Prepárate para jugar! ¡Una vaina tan hísico aquí! ¡Mierda, tu fucking abuela apunta mejor que tú! ¡Que se muera tu abuela! ¡Que se muera la tuya, tucha tu madre! ¡Ja! Mi abuela ya está muerta ¡Emergencia! El Dr. Eggman abrió un restaurante al sur de Station Square ¡Emergencia! Ah... Eso no suena tan... ¡Mamá, es una puta! Bueno, estamos hablan... ¡Ciri, ya cállate! Después de todo, estamos hablando de Eggman Debe tramar algo No, es cierto ¿Y tu papá se la co... Bueno, puede que finalmente se haya conseguido un trabajo ¡Tu papá es un comemierda! No lo creo Voy a reservar una mesa ahora mismo Y detendremos lo que sea que Eggman está planeando ¡Tu papá gay, tu hermana gay, tu mamá gay y tu abuela se la come! ¿Sabes el camino? No, pero Siri sí Gire a la izquierda en dos metros Sonic, ¿cómo abro esta cosa? ¿Qué? La ventana ¿Cómo abro la ventana? Hay un botoncito en la puerta ¡Nuckles! ¿Qué te pasa? No sirvió ¡Jesús! ¡Nuckles! ¡Deja de romper el auto! ¿Cómo quieres que baje la ventana? ¡Rompí el botón! ¡Dios! ¡Nuckles! ¡Búblame! ¡Qué elegante! No me siento vestido para la ocasión ¿Te parece? ¡Estamos desnudos! Seguro esto funciona como vestido formal Ah, sí Puedo verte el trozo Sí, yo puedo ver tu ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Tienes Tienes como cuatro cabezas ¿Cuál es tu problema? Eso es lo normal para los equidnas Eso no es normal para nadie Búscalo Busca penequidna Busca penequidna Busca penequidna ¿Y usted es el señor... ¿El erizo? Ah, señor el erizo Su mesa para dos está por allá, caballeros Eggman debe tramar algo, estoy seguro Ah, puedo oler la maldad en el aire Ah, lo siento, ese fui yo Es que ando muy pedorro Bonjour ¿Le sirvo algo para tomar? Una Coca-Cola Una copa de su mejor semen ¡Ja, ja, 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 ja! Solo bromeo Deme una copa de su mejor orina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me lo puede rellenar? Me encanta el sabor Tiene un toque primaveral Agua de florero, claro ¿Y para comer? Eh, sí ¿Me puede dar ancas de rana servido con Ed Caviar? ¿Para usted, señor? Les seré honesto, no sé ver Yo quiero lo mismo que él Esto no me convence Seguro que Eggman le puso veneno o algo así ¿Ciri, es seguro comer esto? Sí La comida es segura para ser consumida ¿Sabes qué? Ya se me quitó el apetito Ah, no hagas eso ¿Hacer qué? Guiñar el ojo de esa forma Ya parece que somos una... Ya sabes Todos piensan que somos una pareja ¿Y eso es un problema? ¿No soy lindo para ti? Ok, escúchenme Solo quiero aclarar que él y yo No estamos en una cita Este chico de aquí es heterosexual Y si necesitan pruebas Solo tienen que ver su historial Ningún pito dentro Solo lesbianas De hecho, tiene una obsesión con las lesbianas Tiene un video de dos chicas Una se pone una copa Y la otra se agacha Ok, Knuckles Espera un segundo Mira ese mesero ¿Por qué su cola es tan larga? Pues parece una... Parece una rata Santo Dios ¿Crees que tenga ratas trabajando aquí? Oye, ¿está bien si hablo con el gerente? Eh... Por supuesto Permítame un segundo Sonic Oh, y Knuckles Ustedes están... No, no, no El caballero solo mira a lesbianas Yo... No solo me gustan las lesbianas Eso ni siquiera tiene sentido ¿Por qué tienes ratas trabajando en tu cocina, Eggman? Bueno, son aseadas Te lo puedo asegurar Y también están capacitadas Oye, Siri ¿Qué enfermedades tiene esta rata? Arena virus Gonorrea Capilariasis Viruela del mono Antavirus Leptospirosis Salmonelosis Cáncer de testículo Peste bubónica Toxoplasmosis Fimosis Sida Tularemia Tuberculosis ¿Y dónde está el certificado de salud en tu ventana? Es una ley tenerlo siempre a la vista pública Se me olvidó Vamos, Sonic Fue solo un error humano Si podemos decir nuestras quejas La paga en este lugar es un poco baja Sergio Yo nunca Yo dirijo mi restaurante como quiero, erizo Si es así, voy a dejar una mala reseña online Y será de una estrella Oh, no te atrevas Con ratas en la cocina Y pésimo diseño de interiores No dirás ni una palabra Sergio Atrápalo Oh, ese erizo es una molestia Mira esto Está en una estrella Increíble Le dije que Y me dijo eso Egi Egi Recuerda los buenos tiempos Eran buenos tiempos Mi chao favorito Mi mejor amigo Mi amante Disculpa Nada Desde hoy Regresarás con nosotros Bienvenidos a lo que escribir Bienvenidos a lo que estoy hasta aquí Ver Y aquí Bienvenidos al mundo de los vivos Esto es increíble No puedo creer que en verdad funcionara Ok, puede que esto haya funcionado demasiado bien. Oh, hermosa mañana, ¿verdad? El sol matutino, la brisa de verano, zombies caminando en las calles. Espera. Última noticia. Una horda de chaos resucitados aterrorizan la ciudad de Station Square. Los expertos dicen que si viven en el área, es mejor evitar que los maten. Vamos en directo a la escena con Big el Gato. Big, dinos cómo está la situación allá abajo. ¡Froggie! ¿Ok? ¿Cómo está la atención de los servicios de emergencia? ¡Froggie! ¿Dónde estás? ¿Quién contrató a este tipo? ¡Oye, Knuckles! ¡Despierta! ¡Hay una ciudad que salvar! ¿De nuevo? No quiero salvar la ciudad. Hay un ejército de zombies allá afuera. La gente va a morir si no hacemos algo. Deja que se mueren. Al final todos se mueren. ¿Sabes? Los zombies son más aterradores en las películas. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¡Salvaremos la ciudad dentro de nada! ¡Ehh! ¿Knuckles? Son como todos los zombies en uno. ¡Ja, ja! No es nada. Nosotros somos el Sonic y Knuckles. ¿Cuántas veces hemos salvado la ciudad? Al menos unas... ¿Dos veces? ¡Vos! ¡Che, mogónico! ¡Sí, vos! ¿Querés que te rompa el a**, hijo de p***? Knuckles, ¿qué estás haciendo? ¡Para! Podemos ganarte sin problemas. Inclusive con los ojos cerrados. ¡Este chao podría hacerlo solo! ¿Sabes qué? Apuesto a que este chao de aquí te puede patear el culo en el evento de esta noche. ¿Trato? ¡Oh, eres una gallina! Esto va a estar facilito, papu. ¡Da madre! Solo tenemos que hacer un poco de entrenamiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para esta noche tenemos un gran combate en la arena de Station Square. Vamos ahora en vivo con Beagle Ga... ¿En serio? ¿De nuevo este tipo? ¿Quién crees que ganará la pelea, Beagle? ¿En dónde estoy? Ok, tú puedes, amiguito. Solo recuerda lo que dije. ¡Sonic, no puedo parar de cagar! ¡Sonic! ¡Sonic! Ok, quiero ver una pelea limpia. ¡Que dé inicio el combate! Espera, ¿a quién apoyamos? ¡Eso fue rápido! Parece que sabemos quién será el ganador. Ok, entonces, ¿cuál es el plan B? No quiero luchar contra él. Es como Coscu con Germán. ¿Qué te pasa? La pelea aún no termina. ¿Qué? Para que un Chao se vuelva la forma de vida suprema, tiene que consumir a la forma de vida suprema. ¡Shadow, no! ¡No puede sacrificarte! ¿Yo? No, yo no. La forma de vida suprema. Mussolini. Mi pechechito. Mussolini es el poder encarnado. El epítome del caos. Es intocable. Ningún alma luchó con él y vivió para contarlo. Hoy ha sido un día extraño. Hmm. Debes estar bromeando. Para hoy aprendimos una lección. La mejor forma de afrontar los problemas no es con el cerebro, sino con mucha violencia. La violencia siempre es la solución. Si alguien se interpone en tu camino, un martillazo a la cabeza debería ser suficiente. Y no se olviden. Los potenciadores de rendimiento son permitidos en los deportes. Mientras nadie lo sepa. Adoro los finales felices. Son los mejores, chicos. Ustedes son de lo peor. Crecen tan rápido. Es como si lo hubiésemos conseguido hace una semana. Eso fue hace una semana. Ah, es cierto. Sayonara, amigo. Espera. ¿Qué pasó con los otros zombies? ¡Suscríbete!